Durante el 2018, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados destinó 440 millones de colones para diferentes trabajos del Departamento de Aguas en la zona sur del país. Se trató de 13 procesos de contratación para labores de operación y mantenimiento, donde se destinaron 259 millones y medio de colones. También tres procesos de contratación para proyectos de inversión, donde se utilizaron 69 millones y medio de colones. Y siete procesos de contratación para la adquisición de activos, donde se destinaron 111 millones de colones. Entre las obras están... Podemos mencionar, digamos, una mejora en la línea de impulsión entre Barrio La Fuente y La Filecal, en Ciudad Neili. También mejoramos una red de distribución en el sector del Puente Blanco, en Ciudad Cortés. Hicimos una nueva línea de distribución saliendo del tanque de Río Claro al cruce de la Interamericana, ahí en Río Claro, en el distrito de Huaycarada de Golfito. Hicimos también la adquisición y la colocación de un paso aéreo que nos había solicitado el CONAVI en el sector de Loyón, donde se está construyendo el nuevo puente ahí a un costado del salón comunal. Ahí se hizo la adquisición de los materiales y se colocó la nueva estructura independiente. También hay mantenimiento de los tanques. Se adquirió diverso material eléctrico para el mantenimiento de las estaciones de bombeo y las estaciones de desinfección. También dimos mantenimiento a seis tanques, dos aquí en San Isidro, uno en la planta, uno en el edificio regional, un mantenimiento de tanque en Santa Marta de Buenos Aires, también otro en el centro de Santa Marta, también en el tanque de almacenamiento de La Mona de Golfito y el tanque número dos de Corredores en Barrio de la Fuente. Son seis tanques que le dan una cobertura bastante amplia a diversos sectores de aquí de la región Brunca y entonces nosotros priorizamos esos seis tanques, son tanques de alrededor de 500, 600 metros cúbicos. Muchos de esos proyectos son regionales, pero también la institución concreta obras por medio de unidades ejecutoras, como por ejemplo la ampliación del acueducto en Pérez Celedón, que conlleva una alta inversión. Nosotros tenemos a nivel de país, tenemos dividido lo que son financiamiento propio, digamos que eso se lo entregan a las regiones, que eso es lo que administramos nosotros, la dirección regional y el departamento de agua potable de aquí de AIA, y hay licitaciones públicas internacionales, que esas son las que maneja directamente la administración superior por medio de las unidades ejecutoras, sea el BCIE, sea el JVIC o la unidad de administración de proyectos, que es una unidad propia de la AIA, que maneja fondos propios, pero ya son licitaciones más grandes. En el caso, digamos, de aquí de la región, el proyecto en este momento que está en ejecución, que es el proyecto de la nueva estructura de toma, aquí en el río Chirripó, que ya está trabajándose en eso, ya la planta potabilizadora tiene aproximadamente un 85% de avance, lo que queda son hacer pruebas de los diferentes componentes, los floculadores, sedimentadores, los filtros, pero eso no se puede realizar hasta que no esté construida la toma, que es donde se va a captar el agua para poder hacerle llegar agua a la planta. En este 2019 esperan continuar con esos proyectos de mantenimiento.